¿Qué tal amigos? Por aquí otra vez su amigo Javier Hernández con otra melodía de señores trajeros del norte el tema es Apartamento 3 y vamos a escucharlo para empezar rápidamente dice compadre el tema y dice sí ok, antes de que empiece a cantar vamos a hacer esto acordeón de Fa ya lo saben tono de Fa empieza déjame la toco yo primero ok, despacito es así Fa quitamos el Fa dejamos este resbalan no, no, no no Continuamos Este es Segunda Esto es muy común Ok Gracias por ver el video Estoy oyendo como se estaba transformando Entonces es esto Ok Lo mismo El es bien curioso Es un poco caprichoso Capricho Taquismo Apártame en Bueno El es un poco diferente Vamos a ver si me sale igual Ahorita En esta vez Así le hizo Ya lo saben Es todo casi lo mismo Si un cataclismo Te derrumbará No me pierdas el ayer Con tal que todo Ahí borrará Lo mismo Apartamento 3 Y esa maldita Que traicionera Confío en la candela Que te destruya Apartamento 3 No me pierdas el ayer Ok Vamos hacer el final Otra vez 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 Eso es todo Gracias amigo Javier Hernández Adiós